Hemos hablado mucho de la soledad, ya estoy personalmente cansado de la soledad. Vamos ahora a ver lo mejor. Y lo tengo por último, como el dulce, ¿sí? ¿Cuál es la solución permanente a la soledad? Ok, vamos a ver. Esto aquí es más que cosa que tú puedes encontrar en cualquier libro. Estamos hablando de algo mucho más grande. Primera cosa que necesitamos clarificar es que el finito, el mundo, la soledad, la pareja, los hijos, el perro, las cosas, finito de este universo, nunca te podrá dar el infinito. No es posible. Ok, entonces, si tú entiendes que nunca te podrá dar el infinito, el infinito debe encontrarte de otra parte. Te lo encuentras siempre donde? ¿Nel finito? Pero, haciendo una técnica o una manera para encontrarte, ok? Es como cuando tú te dices, voy a buscar la mantequilla. Pues, en la leche no hay mantequilla. Tu ves leche, pero si mueve la leche, te encuentras la mantequilla. Entonces, pues, debes tener una técnica para llegar allá. O sea, entonces, yo no te quiero hacer sentir mal, ¿sí o no? Pero te debo decir la verdad. Porque si no te digo la verdad, entonces yo no soy yo. No soy genuino y como quiero ser, ¿sí? Entonces, la cosa que... Porque aquí estamos hablando de la solución permanente a la soledad. Nosotros venimos solo en el universo, ¿sí? Y nos sentimos siempre, bueno, está la otra gente, pero todo el mundo se puede ir. Porque todo el mundo somos mortales. Entonces, ¿quién es que nunca se va? ¿Ok? ¿Por qué? Porque como es posible que nunca más me voy a sentir solo y siempre acompañado. Y esto aquí es donde hablamos de la parte espiritual. Ahora, digamos que tú eres un ateo. Dice, a mí no me interesa este video. Paga aquí y vete. Pero yo sé que tú quieres. Quieres saber qué pasa. Y quieres saber cómo lo quieren encontrar. Porque me he encontrado chicos ateos que son más buscadores de los buscadores. ¿Qué significa ellos? Dice, yo no creo en Dios. Pero no creen en Dios. Ellos quieren ser convencidos de que Dios existe. Porque ellos se estudian mejor de los demás toda la parte de la espiritualidad. Por eso te pueden hablar diciendo que no existe. Ahora, la parte interesante es esta. Si algo no existe, uno nunca debe hablar de eso. Entonces, ¿por qué está hablando de eso? Y yo te hablo de eso porque yo creo en eso. Y te puedo decir que aquí tal vez, no tal vez, te va a encontrar la respuesta a lo que tú estás buscando. Aún eres ateo. Si tú no eres ateo, aquí es un paseo. Muy bien. Lo que te voy a contar, lo que te estoy diciendo es simplemente lo que dicen y concordan todos los verdaderos senderos espirituales. Significa donde pues de verdad se puede encontrar a Dios. Y cuarenta años de búsqueda. Cuarenta y uno. Yo empecé cuando tenía, en el mil novecientos ochenta y uno. O ochenta. En el ochenta y uno aprendí a meditar. Pero en el ochenta ya estaba empezando como a mirar por todas partes. ¿Sí? Entonces, son ya cuarenta y dos años. ¿Ok? Y te puedo decir, esto es lo mejor. Me han dicho, estoy más convencido de eso. Y por eso estoy con este uniforme, haciendo este video. Porque te quiero transmitir esta felicidad que yo puedo tener, que siento. ¿Sí? Porque es increíble. Es increíble. Es como te vibra todo. Te sientes pleno. Y que cosa que en el mundo no lo puedes llenar. Entonces, el mundo, el finito, no te puede dar el infinito. ¿Va bien? Entonces, la cosa es esta. Si creen en Dios, acérquete a Él. Si no creen en Dios, de tal manera, como te estaba diciendo, no te va a encontrar nunca la manera de llenar ese vacío. Porque te puede llenar de cosas. Pero las cosas no van a llenar, son finitas, no van a llenar el infinito. Entonces, una de las cosas es que si tú te acerques a Dios con fe, ¿Va bien? Él te está esperando a brazos abiertos. Él quiere eso. Y quiere tu amor. Y quiere tu entrega. Nel momento que tú sientes su presencia, y te puede entregar, ¿Qué pasa? Que uno dice, entonces, ¿se acabó? No, al contrario, tienes absolutamente todo. ¿Sí? Es completamente diferente la visión de que yo voy de alguna parte, donde estoy bien, y la otra, que lo llamamos paraíso, ¿sí? Y la otra cosa es que me vuelvo a Él. Es totalmente diferente. ¿Va bien? Entonces, cuando tú ya sabes, ya lo sabes, que Él está siempre contigo, ¿Sí? Hay dos problemas ya. El primero es que está siempre contigo. Entonces, nunca puedes estar solo. Siempre está acompañándote. ¿Sí? El otro problema, que eso es para la mente mala, que Él está siempre contigo. Entonces, cualquier cosa tú hagas, Él está mirándote. Él sabe qué está ahí haciendo. Ahora, no es que Él te va a castigar. Te van a castigar tus reacciones. Él le creó la ley, pero las reacciones no te van a castigar. Pero no, Dios no te va a castigar. No hay que decir, ah, el Dios castigador. No. El Dios que yo creo es el Dios de amor. ¿Sí? Eso es importante. A veces digo Dios porque en italiano no existe la S. Me puedo perder en eso. Entonces, lo que pasa es que ni la pareja, ni los hijos, ni las cosas, ni nada, van a llenar ese vacío. O esa soledad. La única manera permanente para llegar a la soledad es llenarte de Él, llenarte de su amor. Tú estás ya adentro de Él, no estás ya afuera de Él. En la religión te dice, tú estás ya acá, desgraciado, y Él está ya en paraíso, Él está ya. Entonces, tú qué debes hacer es mirar hacia arriba, ¿sí? Y le dices, Dios mío, ayúdame por esto, por lo otro. Esto es lo que pasa. Pero si tú piensas que tú estás adentro de Él, pues, ¿qué hay? Afuera no hay nada. Afuera de Dios no hay nada. Todo está adentro de Él, tú incluido, este universo incluido. Entonces, ¿cuál es el proceso al contrario? El proceso es llenar o entender quién eres. En el momento que tú entiendes quién eres, tú ya no quieres. Dices, ¿sabes qué? Yo soy esto, yo soy lo otro. No, tú eres Él, porque tú estás adentro de Él. Entonces, ¿cuál es el proceso para llegar a volverte Él? Es como cuando yo hace muchos, muchos años me fui de un cura y dices, Padre, yo quiero conocer, quiero entender a Jesús, quiero entender todas estas cosas. Y el Padre me dice, vien o vien a la misa. Dice, Padre, yo quiero más. Yo quiero entender. Y dice, ¿pero entender qué? Y yo le dije, pero Padre, yo quiero volverme como Jesús. Entonces, el Padre me miró, el cura, ¿sí? Me miró como raro. Dice, ¿cómo? Eso no es posible. Pero digo, Padre, si Jesús es el Hijo de Dios, pues yo quién soy, también el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, no es que yo quiero, la cosa es, ¿me quiero volver como Él o quiero rezar a Él? No, la idea es volverme uno como Él, ¿sí? Y la idea del yoga, yoga significa unificación, no es una palabra rara, nada, unificación. Lo traduce en unificación. ¿Qué es esta unificación? Es que cuando la mente individual se vuelve uno con la mente cósmica, con la mente de Dios, con Dios. Entonces, pum, ya se desaparece, la mente tuya se desaparece. Es como el río que entra en el mar y se vuelve mar. Tú ya no veis el río, el río lo veis antes, pero cuando el río, el agua del río entra en el mar, ¿qué pasa? Se vuelve mar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es este proceso de volvernos uno con Él y cuando, aún antes que eso, porque ya a mí me pasa, yo nunca me siento solo, nunca. Porque yo puedo estar, me pone en el medio de un desierto o en el medio de un mar, del mar, yo no me voy a sentir solo porque Él siempre me está acompañando todo el tiempo, me está observando. Entonces, cuando tienes esta seguridad, porque eso es una certeza, cuando tú sabes eso en tu corazón, cómo te puedes sentir solo, desamparado, problemas, deprimido. No te puede servir, no te puede pasar. Esto es cuando tú sabes que el infinito está en ti. Tú lo sabes, es así. Entonces, esto te da una autoconfianza, ¿sí? Una seguridad total de todo. ¿Qué te podría pasar? Estos miedos, estas dificultades, lo que piensa la gente de mí, la gente mala, la gente buena. Me sirve la aprobación de los demás, me sirve, no te sirve nada. Tú solamente ya puedes dar a los demás. ¿Por qué? Porque ya tú esto que lo superaste. Claro, no es que lo aprendiste de un día. Golpes y golpes, por eso yo insisto, insisto. Yo quisiera verlo felices a todos, chicos. Lo quisiera que superaran todo este tipo de problemas que ahora tienen. Y por eso en Panasiam estamos diciendo, aún sobre el dinero he hecho el retiro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que tú aprendes a hacer dinero, también te relaja con esa parte. ¿Sí? Porque yo he tenido que aprender todas esas cosas. Cuarenta años de esta vida, ¿sí? Me han enseñado también a hacer esas cosas porque debo mantener los proyectos de servicios sociales, quiero hacer las cosas, entonces no puedo ir a pedir donaciones. Entonces, también eso. Pero eso es nada, eso es la parte chiquita. Estamos hablando de la parte mística. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es este camino de ti hasta él. Todo esto aquí es misticismo. Aquí somos personas místicas. Tú mismo puedes ser un místico. ¿Por qué? Porque estás buscando, es un buscador. Entonces, te invito a ser parte de este proceso. Ahora estamos trabajando con el camino virtuoso que tú vas a conocer más adelante y que te va, no solamente ya la parte de la soledad va a ser un paseíto. Es una cosa chiquita. Pero, considerando que muchas personas sufren con esta soledad y que soledad tóxica, ¿sí? Entonces, he decidido hacer esto, escribir todo el artículo del blog, grabar todos estos videos que son diferentes, un poquito diferentes del artículo del blog, porque yo no es que leo, pues yo me lo invento, a veces me vienen historias y cosas, pero la idea es que tú sientas toda esa cosa, entienda y sea feliz. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.